Hola, ¿cómo están? Soy Estefanía Pais, bailarina. Bueno, ahora estoy como bailarina detrás de las chicas de Tinelli. Y bueno, nada, el año pasado estuve como partener de Ferro Vázquez, cantante de Rombay. Así que bueno, disfrutando. El año pasado la pasé muy bien y este año, bueno, desde otro lugar. Así que les mando un besito a todos.